los motores de pista los motores de pista cuando uno empieza uno piensa que pues un cigüeñal una biela un pistón y ya cuando tú te metes full a un motor de pista es que tú ves que la mecánica es tan difícil porque mecánico puede ser cualquiera mecánico o sea cambia un alternador corrección no mecánico cambia pieza si exacto los cambia pieza los famosos cambia pieza que ese auto auto identifican como no para mí yo soy mecánico ok qué hace papi esos mecánicos no saben ni diagnosticar mira vamos a tirarlo en este término engine assembler y engine building son dos muy cosas diferentes un ensamblador de motores cuando tú coges y en una mesa está todas las piezas y tú sabes armar ese rompecabezas es un ensamblador y tienen que tener para el nombre porque si no tienen número de piezas se hace un 8 es lo que está así y he conocido un montón que son así y un engine build el porque quiero aclarar mucho un ensamblador es un arma un rompecabezas almuerde se rompecabezas un engine builder es aquel que te puede dar un blueprint del motor que te puede decir no este cigüeñal en jornal en main está tanto de clear and to say clear and the bielas son estos tus laterales están en esto porque pusieron los indicadores y saben dónde está y midieron con micrómetros y saber cuánto está el pistón del deck cuánto es esto cuánto es cuánto están los aros a cuánto está si el pistón está en volumen positivo está en positivo negativo hay unos que no saben ni ni decir cuánto es la compresión del pistón la relación de compresión muchachos el displacement cuando tú sabes cuando sabes dar de gris cuando sabes lo que es un punto 50 de un palo cuando sabes un los listos rock el un rock ratio que porque un engine build él sabe de combina y tú eres un engine builder ahora tú puedes saber eso pero si tú no monta la combinación que es porque un engine build él sabe de combinación la receta la receta porque tú puedes montar diablo yo quiero un carro así que me dé caballo hasta diez mil revoluciones y tú monta pues vamos a montar esto los monta piezas los engine assembler van allí a tito perencejo mira dame esta combinación quiero correr 11 y pues toma esto con pan 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 hay el de gripa chico pero y cogiste el bar tu pistón o el bar tuval lo nada pero ahí donde entra el engine builder quien tú crees que se encarga de decidir cuál es la receta